hola amigos como están yo soy Emilie CR gente Forza Horizon 5 tiene que ser el juego del momento no puedo dejar de pasar la oportunidad de probarlo en mi laptop gaming mi Lenovo Legion 5 así que empecemos con este video hola amigos como están yo soy Emilie CR si eres nuevo canal te invito a que te suscribas así que me sigas en redes sociales que están en la descripción gente para hoy ah bueno por cierto el link de las laptops de Amazon porque este año es año de laptops nuevas con gráficas 1060, 1060, 1080 hasta incluso 3090 así que los links de Amazon más que de mi producto en sí va a ser de una lista de laptops de Lenovo que la verdad es que la marca en sí Lenovo Legion es una marca excelente así que les dejo el link en la descripción y recuerda eso sí que también estoy en Twitch, en Instagram y en Discord si usted quiere hablar conmigo estoy en Discord también me puede seguir en Instagram y le pido por favor que me siga en Twitch así que sin más empezamos con este video ok gente aquí estamos con el Forza Horizon 5 déjenme hacer una pequeña introducción antes de dejarlos completamente ustedes con el gameplay para empezar lastimosamente aunque quisiera no soy un experto en los juegos de carreras estilo Forza es juego chivísima a mi me encanta y lo otro es que estoy jugando en los gráficos en alto esto tengo que admitirlo es el juego que más me ha exigido en cuanto a temperaturas al computador a mi laptop gaming la verdad es que si llega hasta los 70 grados yo sé que la tengo montada en una base de enfriamiento a mi laptop así que pues fuera de eso y sabiendo que la laptop aguanta más que esa temperatura lo estoy jugando en gráficos altos y me gusta bastante así que ya después de esa breve introducción empecemos con el gameplay y ¡Suscríbete al canal! 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 En 400 yardas llegarás a tu destino Llegaste a tu destino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!